Corte Suprema adelantaría dos procesos contra Armando Benedetti. El embajador es investigado en al menos cinco casos que lleva el tribunal. La Corte Suprema de Justicia de Colombia adelantaría dos de los casos que involucran a Armando Benedetti, actual embajador del país ante la FAO. Según información de RCN Radio, la Sala Especial de Instrucción se prepara para tomar decisiones cruciales sobre los procesos relacionados con el escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade y el asunto de la FIDU Previsora, en los cuales Benedetti estaría implicado. El es embajador en Venezuela, quien recientemente asumió el cargo de embajador ante la FAO, se encuentra bajo investigación en al menos cinco casos por la Corte Suprema, aunque al asumir un puesto diplomático los procesos podrían trasladarse a la Fiscalía. Según el medio mencionado, Fuentes habría revelado que al menos en los casos de Fonade y de FIDU Previsora, la Corte definió la situación jurídica del investigado, por lo que esos procesos se mantendrán en la sala, para futuros avances y prácticas probatorias. Hace tres semanas se conoció que el magistrado César Augusto Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, remitió a la Fiscalía la investigación que se adelanta contra el barranquillero Armando Benedetti, por presunto enriquecimiento ilícito de Benedetti, con el argumento de que la sala ya no tenía competencia para llevar el caso contra Benedetti debido a su posesión como embajador. Queda pendiente la decisión de la Sala Especial de Instrucción sobre si la Fiscalía podrá actuar en otros casos.